Música Supervise children and refrain from smoking in the cabin. Thank you. Para su seguridad, por favor, permanezcan sentados, supervisen a sus niños y absténganse de fumar en la cabina. Gracias. Buenos días, bienvenidos a un nuevo día de TicoFan. Hoy estamos dirigiendo hacia Magic Kingdom en Disney World. Y nos vamos a montar en el Skyliner, las góndolas nuevas, que salen del Top Century, donde estamos alojados. Vamos a ir a Hollywood Studios porque solo ahí hace esta ruta, porque ayer no pudimos porque estaba cerrado. Y la idea es que ahí nos vayamos en Bolsa de Magic Kingdom. Seguire. ¿Estás bien? Si llueve, ahí le cae la lluvia, nada más tienen que tapar ahí. ¿Se ve el reflejo de ustedes en el video? Se ve el reflejo de ustedes. ¡Nos vemos en el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al salir de la cabina, por favor, cuide a sus pequeñitos, reúna sus pertenencias y salga con cuidado. Gracias por volar con nosotros. Ahora estamos tratando de llegar a Big Thunder Mountain, ¿verdad? Sí. Hay muy poca gente en el parque, increíblemente. Puede ser que para mañana estarán las clases de regreso. Por eso la gente está preparando por la mañana. Estamos en Big Thunder Mountain. Es una escuela de 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Cá, pirámida! ¡Feliz esto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La batalla rusa sí, las vigas y eso, pero lo que da la estructura del edificio no estaba tan avanzado. Chicos, chicos. ¿Cómo le hicimos a Rusia? Sí, aquí es. Sí, métete la cámara en la moneta. Ay, esta montaña me gusta mucho. Nada así. Ahí van los macarrones. Ahí va el pollo. Está divertido, Josué. Qué divertido, ¿qué dijiste ahora? Que si uno hace así Sería más divertido Que uno haría así Y salga un poco rumbo Sí, le caga todo el mundo así Ah, ah, ah Ok, parque No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, con este final feliz se da el timbre fan de Magic Kingdom para seguir mañana en el Kingdome A Pandora Sí, a ver avatar Síganos, suscríbanse al canal denle like Gracias por acompañarnos en este corto video o largo, no sé, porque estaba muy cansado para grabar mucho Dios los bendiga y sigan el siguiente video de TikTok Fan Chao